Mirándola también con interés, la presidenta y senadora, presidenta del Partido Demócrata, senadora Jimena Rincón. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. A ustedes. Oye, primero la felicito porque lo lograron. Lo logramos. Armar un partido político. Pese a los agoreros, lo logramos. No es tan fácil. No es nada de fácil, más aún cuando la invitación es a formar un partido, no a apoyar a una persona para que sea candidata, que es cosas que han pasado en el pasado y han logrado, ¿no es cierto?, a través de la conformación del partido, ser candidatos. Pero no, esto no es así. Hemos hecho una invitación a la ciudadanía a recuperar el centro, a reescribirlo, a ser parte de la historia y hablarle al sentido común de Chile, que quiere transformaciones, que quiere avanzar, pero lo quiere hacer con moderación y con acuerdos. ¿Lo juntaron, juntaron las firmas en tres regiones? En tres regiones, en la región de Maule, perdón que la nombre primero es mi región, en Ñuble y en la región de O'Higgins. Así que estamos muy contentos. Casi las estamos logrando, no alcanzamos para ahora, en Iquique, en el norte, en la región de Tarapacá. Y viene en la región de Antofagasta, por los palos, en la región de Coquimbo. Y estamos obviamente desplegados en todo el país. Ayer, Iván, de verdad que era emocionante, porque viajó gente desde Iquique, hasta Arica, Iquique, hasta Aysén. Y era muy emocionante, porque en el grupo de WhatsApp que tenemos, escribían los que iban en el bus, los que iban en auto, los que iban aterrizando en avión, y había una mística increíble. Oye, ¿y es verdad que tienen himno? Casi como los partidos a la antigua. Hasta himno tenemos, hasta himno a la antigua. ¿Y quién les hizo el himno? ¿Perdón? ¿Quién les hizo el himno? Nos hizo el himno un trabajo colectivo entre Hugo Manzi, gran amigo, y mi hijo, Juan Carlos La Torre. Y su hijo, su hijo que es artista. Que es artista. El 10. Perdón, es estudiante de ingeniería comercial y es artista además. Primero estudiante de ingeniería comercial. Esa es una pelea que tenemos, pero... No, pero es un artista de mucha fama en el grupo urbano, el 10. El 10. Es Juan Carlos La Torre. Ya, así que él hizo el himno con Hugo Manzi. Con Hugo Manzi, los dos hicieron un trabajo ahí colectivo. Bueno, Hugo es el cerebro, porque tiene toda una trayectoria y un... Sí, porque da la experiencia profesional. Y trabajaron juntos sobre la base de un trabajo que había hecho mi hijo. Baltasar Silva le hace una entrevista hoy día en reportajes del Mercurio. Usted plantea el tema municipal. Tienen que tener el partido formado en todas las regiones para competir en la municipal. Esa es la idea y nuestra meta es a octubre de este año estar presente en todas las regiones porque queremos que hombres y mujeres de cada comuna del país tengan una opción. Tengan una opción de centro y puedan elegir o votar por un concejal, una concejala, un alcalde, una alcaldesa que le hable al país en los temas que le importan. Cuatro meses más, igual es poco tiempo. Bueno, mira, la mística y el entusiasmo que vi ayer, ahí hay imágenes, de verdad, era tan bonito y que se sentía la fuerza. Aquí además han confluido personas de distintos sectores, no solo partidos políticos, sino que también movimientos ciudadanos y eso nos tiene muy contentos. Pero señales, está Gloria Hood, estaba Luciano Cruz Coquea, estaba Sergio Mico de Amarillo, ahí está, estaba Chaguán, el presidente de la Revolución Nacional. Como que las señales de los invitados, está Felipe Arboi, después le pregunto por él, las señales de los invitados dan como que sitúan la idea de que esto es un partido de oposición. Nosotros estamos al centro, invitamos a la actividad de ayer a todos los partidos, desde el Partido Socialista, Paulina Godanovic tenía encuentro del partido, tenía su consejo nacional, no sé cómo se llama, consejo general, no me acuerdo cómo se llama. Natalia Piergentile, presidenta del PP, estaba con un problema de salud de su hija, el Partido Radical nos mandó una carta de salud, de excusa, la democracia cristiana, el presidente nos expresó que no podía acompañarnos ayer, así que estaban todos, estaba amarillo. ¿Faciendo que fuera la de ese, digamos? Está bien, pero estaban todos invitados y en el caso de los partidos de derecha, se excusó Javier Macaya, que nos lo invitamos, invitamos a la UDI, asistió Chaguán y fue Gloria Junta. Así que todos los partidos que creo representan esa parte de la historia de nuestro país, que tratan de construir acuerdos y salir adelante como país, estaban invitados. O sea, el Frente Amplio y el PSOE no los convirtieron. No los invitamos, ni tampoco republicanos. Ya, pero de todas maneras, usted dice no hay que extrapolar esto, no hay que leerlo como... Para nosotros es una invitación a una actividad importante, desde el punto de vista de lo que es la democracia y el valor de la democracia, y invitamos a esta actividad para compartirla a todos aquellos partidos que se centren, se ubican dentro de un espectro con el que podemos, creemos, conversar y dejar a los polos extremos fuera de este diálogo, porque creo que el país se ha polarizado. Al final del día, Iván, la elección pasada fue eso. Déjeme hacer una pregunta por Felipe Arbue. ¿Es militante demócrata? No, no es militante demócrata. Nos encantaría que fuera militante demócrata. Felipe nos ayudó con todo su equipo en la región del Ñuble a conseguir la firma. Ahí estaba en una de las imágenes que ustedes mostraron, Carol Lagos, que es parte de su equipo y que es militante demócrata y nos tiene muy contentos. Ya, o sea, hay vínculos, digamos. Hay vínculos con ellos, con muchos y muchas de distintas vertientes. ¿Y son los ex-DC su público objetivo? En términos de militancia, de firma. No, la verdad es que nuestro público objetivo es hombres y mujeres que crean en los valores y principios que los que creemos nosotros. Ser demócratas para nosotros es defender la democracia. Y perdón que sea, ocupe algo que parece obvio, pero es necesario instalar, lo decía Konrad Denauer, defender la libertad como un valor fundamental. Defender el derecho a la propiedad privada y el desarrollo económico. No podemos pensar en beneficios sociales si no tenemos desarrollo económico y productivo en el país, que es lo que le hemos planteado al ministro Marcel la semana pasada con nuestra propuesta en el ámbito tributario, que señala básicamente que Chile tiene que volver a crecer, tal como lo hizo Lagos el 2002, perdón, sí, Lagos el 2002, bien digo, o Elwin en los 90, y que además hay que ver medidas tributarias que son necesarias, como se ha señalado por todos y todas, y además abordar los temas sociales que son amplios, pero que yo básicamente lo resumiría en el tema vivienda, 650.000 personas sin vivienda o familias sin vivienda, el tema salud, no vamos a alargarnos en ese tema, largo, niños que mueren, bebés que mueren, el tema pensiones y obviamente el tema educacional. ¿Son un partido... Ha pasado muy colado el tema del CIMSEA, y yo creo que el tema educacional es un tema urgente. El terremoto educacional, sí, es súper urgente. Nadie dice nada, todos se quedan callados y ahí tenemos un tremendo problema. ¿Ten déficit del gobierno con eso? Yo creo que el gobierno y el país, porque esto se viene arrastrando, pero creo que lo que está pasando hoy día cuando vemos que se insiste en no ir a clases, se insiste en no entender que la base de cualquier desarrollo pasa porque tengamos a nuestros niños y niñas preparados, es fundamental. Que los niños no estén entendiendo temas tan básicos como matemáticas y lectura, creo que es un trama. ¿Son un partido de oposición, el partido de Macrofé? Somos un partido que no está en el gobierno, pero que a través de nuestras acciones, en materia de seguridad, hace más de un año, en materia de económica, con el tema del crecimiento, en materia de pensiones, vamos a seguir haciendo propuestas. Nosotros creemos que no hay que crear problemas, hay que resolver los problemas y para eso hay que tener propuestas y vamos a seguir en esa posición. Ya que estaba, perdónenme que la interrumpa, ya que estaba el ministro Marcelo justo ahí en el bloque anterior, en la insistencia de la reforma tributaria que requiere dos tercios de los votos del Senado, el gobierno, sin usted, sin usted y Matías Walker tiene 23 senadores, ¿cuenta con los votos de usted? Mira, el problema es que... Ustedes tienen dos senadores y cuatro diputados, ¿cierto? Sí, el problema es que cuando el gobierno señala que necesita para financiar todo lo que el presidente dijo en la última cuenta presidencial, 2,6 puntos del PIB, y resulta que el país va a crecer 0,6%, parece, ¿no? Parece, porque la verdad es que hemos tenido números negativos. Estamos claros que la verdad es que sea por ahí. Uno no entiende cómo va a recaudar 2,6 si está creciendo cada vez menos, decreciendo o derechamente está estancado. Y uno al final dice esto como Robin Hood. Aquí le quieren ir a sacar la plata a los pobres, a la clase media, a las pymes, para financiar a los pobres o a los que necesitan. Tenemos un problema. El ministro dijo que posó recién una combinación distinta en términos de que por la vida de los impuestos es un poco menos que eso. Sí, lo que pasa es que cuando uno mira las medidas que anuncia el ministro, uno tiende a poner al menos el signo de interrogación. Porque él dice, por ejemplo, a aquellas empresas, ¿no es cierto?, que inviertan, que inviertan 2%, creo que dijo. No, que inviertan, les va a rebajar en materia de impuestos 2 puntos. Pero resulta que, ¿cómo va a invertir una pyme si hoy día a duras penas está saliendo adelante? A duras penas le está pagando la remuneración a los trabajadores. Piensa tú, y yo no estoy en contra de que se haya hecho, que se fijó un salario mínimo, ¿no es cierto?, mayor que el que por la línea que tenía en el tiempo el gobierno había prometido. Y está bien, pero eso significa una carga para las pymes, que tienen que ver cómo lo hacen. Y a eso le puedes ir agregando una serie de medidas. El tema de la reforma de pensiones. Vamos a nuevamente ponerle a los empleadores una carga. O sea, yo no estoy en contra de que aumentemos el monto de la recaudación para pensiones. Pero tal como está hoy día el país, tenemos que ver cómo hacemos nuestros esfuerzos primero en el crecimiento, en el desarrollo productivo. Dicho de otra manera, por lo que más o menos se sabe, por lo que ha dicho el ministro Marcel, ¿no cuenta con los dos votos de demócrata en el Senado? Hasta ahora, y se lo dijimos en una reunión que tuvimos con él, los cuatro diputados de demócratas, la diputada Joana Pérez, la diputada Erika Olivera, el diputado Jorge Zafirio y el diputado Miguel Ángel Calixto, y quien habla con el senador Walker, que nosotros necesitamos una respuesta a nuestra propuesta, que tiene tres ejes, y uno de esos ejes es el de crecimiento y de productividad. Y nosotros esperamos que nos responda, porque si no es muy difícil decirle a la ciudadanía, y hoy día alguien lo traía en una columna, perdón que no me acuerdo quién es, porque leí rápido el diario en la mañana, decía, tal como están las cosas, la propuesta de reforma tributaria lo que va a hacer es trasladarle el costo a las personas más sencillas, y van a terminar pagando más por todo. Esa no es la solución. Nosotros necesitamos sacar adelante al país, y por lo tanto, creo que aquí, y yo no estoy en contra de que el ministro se junte con todos los que tenga que juntarse, pero pongamos las cartas sobre la mesa, pongámonos de acuerdo, y además hagamos un pacto, y eso se lo pusimos en la propuesta tributaria al ministro, de invariabilidad tributaria por los próximos diez años. Llevamos nueve reformas tributarias en los últimos, no sé, tres, cuatro gobiernos, sin certeza, para poder generar inversión. Y eso es, al final, mala calidad de vida, inseguridad e incerteza a las personas. Oiga, los dos senadores de Demócratas, usted y Matías Walker, concurren a la presentación en enero de este proyecto que interpreta el fallo de la Corte Suprema sobre las Isabelas. No, no lo interpreta. Viene a generar una propuesta para cumplir el fallo. Exacto, para cumplir el fallo. Eso es mucho más correcto. El problema es que fue leído cuando resucitó, digamos, porque estuvo varios meses sin que nadie lo advirtiera, pero cuando resucitó fue leído como una especie de intento de perdonazo para la ISAPRE. A ver, no fue leído como un intento de perdonazo. Hubo una minuta de la SECOM que establecía que en el proyecto se le traspasaba plata al Estado de la ISAPRE. Así de mentirosa era la minuta. Hasta el día de hoy no saqué. Pero perdón, si la minuta se conoció por todos los medios de comunicación, no es que yo lo diga, se dijo. Tanto es así que la ministra Vallejos tuvo que pedir disculpas por ese hecho. Entonces, una vez más, ¿hay voluntad de sentarse a construir acuerdos sobre verdades, sobre temas objetivos, con datos reales? ¿O vamos a seguir en esta suerte, no es cierto, de manejo de las comunicaciones que al final hacen aparecer a los que estamos proponiendo soluciones como los malos de la película? El país necesita soluciones, no necesita más problemas. Y nosotros hemos sido transparentes. El fallo fue en noviembre, la propuesta no está en diciembre. Si la planteamos al Ejecutivo, la conversamos con el Ejecutivo. Y después se instala propuesta alternativa a la ley corta, falso. La ley corta vino a salir seis meses después y mala. Salió después, ya. Y ojo, voy a hacer un alcance más. El gobierno dice que nosotros lo que queremos es que se perdone la ISAPRE y además que es impresentable que se haga mediante prestaciones. Hace poquitito atrás el gobierno dijo que tenía que hacerse vía prestaciones. Hace dos semanas. O sea, no estábamos tan mal nosotros. Y las prestaciones son de todo tipo. Prestaciones, ¿no es cierto?, en exámenes, prestaciones en dinero, devoluciones, en fin. No dice en el proyecto de reforma constitucional nuestro que no se va a devolver. Se devuelve. Aquí el fallo hay que cumplirlo. Pero de una manera que sea viable, porque si no el problema sabe dónde va a estar Iván. En los más de ocho millones de hombres y mujeres que se atienden en FONASA. ¿Por qué? Porque hoy día ya hay 300.000 cirugías en lista de espera del sector público. Ya hay más de 2 millones de especialistas, solicitudes de horas de especialistas en lista de espera del sector público. Y le vamos a agregar 3 millones y medio más del sector privado al sector público. Donde hay 300.000 personas en GES que están garantizadas y que nadie las va a cubrir. Porque este seguro que plantea el gobierno en su ley corta es un seguro que cuesta más de 30.000 pesos por carga. O sea, imagínate una familia de 3 personas o 4 personas, estamos hablando de 120.000 pesos adicionales al 7%. Y si no lo pagan en dos meses se quedan sin seguro. ¿Y quién va a asegurar a los que tengan cáncer? No está claro. O sea, no sé. Yo no sé qué compañía de seguro está dispuesta a hacerlo. Bueno, es una de las cosas que tiene que solucionar. Y estamos trasladando un negocio de seguridad social privado en la ISAPRE a un negocio a las compañías de seguro. ¿Qué es lo que hay detrás? Perdón que haga las preguntas, pero son cosas que todos se están preguntando. Bueno, se va a tener que negociar en el Senado. Oye, una última cosa. Usted lo ha intentado dos veces, ha estado dos veces en la carrera presidencial. Que sea la presidenta de Demócratas ahora, que Demócratas esté ahora como partido de información. ¿Implica que usted es la carta presidencial de Demócratas? ¿Qué Demócratas quiere tener una carta presidencial para nosotros? Nosotros vamos a competir en las próximas elecciones municipales, en todas las concejalías, en todos los municipios. En la medida, ¿no es cierto?, que sea posible armar una gran coalición de centros. Apostamos a eso y nos encantaría, obviamente, pasar luego a competir en las elecciones parlamentarias. Hay elecciones en 2025 parlamentarias. Y, obviamente, nosotros queremos que el centro esté en la papeleta de la elección presidencial. ¿Quién? Ya se verá. Hay tiempo. Senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, que se oficializó, se constituyó ayer ya oficialmente como partido.